Ya estamos en el descuento, creo. Arriba Ferreira, ahí va a ganar de cabeza, era Perotti. La baja Rodríguez con el pecho, gira, la toca para décimo. Décimo para Maidana, otra vez. Mete el centro, largo, por este lado, saca Seimani. Atención que le quedó al delantero desamparado, se tira, caen todos. No, no, ¿a dónde? Otra vez. Otra vez, bueno. Penal para desamparado. ¿A dónde? Yo no, 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 la verdad no lo vi. Quiero ver la repetición. Todo el árbitro, todos los jugadores rodeando al árbitro. Que Joven nos vuelva a cobrar un penal en contra. Nos cobró uno en San Luis, nos cobró uno en Camioneros y nos cobró uno acá. No, 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 no. Para mí no es penal. Para mí se tira, tiene que protestar la gente de Olimpo, bueno. No, no, creo, a ver, tenés la... Estás pasando la repetición de mí. Bueno. Vergonzosa la decisión de Joven, que otra vez. Perjudicando una vez más a Laura y Negro. Una vez más, Iván. Todos le protestan. Herrera, Capraro, le están diciendo, con el hombro. Sigue tirado. El jugador deportivo desamparado. 47. Penal para el equipo local buscando el empate. ¿Todo? ¿Todo? No, no. Todo en las manos de Guido. Todo en las manos de Guido. No fue penal, no fue nada. Se hará justicia. Se hará justicia. Cristian Romero frente al balón. Qué complicado. El número 2 de Esportivo desamparado. ¿Cuánto va, Demián? 40. Sí, pero con... ¿Ajusto 45? Bueno. No marcó el Llobet todavía, ¿no? No puede ser. Bueno. Minuto 90, penal para Esportivo desamparado. Así es muy difícil. Buscando el empate del equipo local. Un penal inexistente que el Llobet cobró. Y que después vamos a decir que dirigió bien igual. Y toda la sarta empavada que venimos diciendo partido tras partido. Cuando nos siguen perjudicando. Ya se está haciendo bastante complicado. Esto, Olimpo, sosteniendo tranquilamente el resultado. Hugo no atajó, dos no. A ver. Bueno. Dos a dos, Guido, dale. Romero y Guido. Romero y Guido. Pitazo de Llobet. Va Romero, dale, Guido. Chau. Qué complicado se hace este torneo. Olimpo ha hecho un muy buen papel en San Juan. Llevó el desgaste. Se traía los tres puntos. Y el señor Llobet.